Pero que nosotros estamos solucionando todo. Hemos estado hablando como 30 minutos tranquilamente con el señor. Y la autoridad llega agresiva, por favor. Y el señor allá ha estado viendo todo, tranquilamente. ¿Por qué vienen y hacen garrafos acá? Porque queremos, porque nosotros estamos para apoyarnos. ¿Qué pasó? ¿Me vas a pegar? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿No te pongas prepotente? ¿No te pongas prepotente? ¿Ya me lo hiciste? ¿Ya me lo hiciste? ¿Ya me lo hiciste? ¿Me acaba de golpear? ¿Me acaba de golpear? ¿Me estoy haciendo algo? Si quieres golpear, golpeame. En vez de venir a ayudar. En vez de ayudar, lo que hacen es poner la cosa peor. ¿Qué tienes? Que me golpeaste, me pegaste, me pegaste en el brazo. ¿Dónde? ¿Dónde? Pégate en el brazo, pégame en la cara. ¿Eso es lo que quieres? Aquí estamos solucionando. Aquí estamos solucionando y me están gritando. ¡Epa! 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 Aguanten, aguanten, aguanten